Máximo valor No lo veo Debo No lo veo La gracia es que esta función A ver ¿Por qué le puse uno ahí? ¿Cómo tiene que ser la función que me tengo que construir? Tiene que tomar valores en 0,1 ¿No es cierto? Porque lo que quiero Probar es que X es completamente regular Movimiento simétrico Y el desafío que me había dicho cuando estaba mal Debo un tablero que viene por M Y es continua Primero G va de X en 0,1 Yo pongo el simétrico Yo sí Yo sí Yo sí Yo tengo que construirla La idea La idea Es construir una G De X en 0,1 Continua ¿Ya? Es continua Porque estas son continuas Las F sub i son continuas Las F sub i son continuas Las F sub i son continuas G de X Vale 0 ¿No es cierto? ¿Cuánto vale G de Y? ¿Cuánto vale G de Y? Cuando Y Está en C ¿Cuánto vale G de Y? ¿Cuánto vale G de Y? ¿Cuánto vale G de Y? Construí ¿Viste la matriz o no? ¿Viste la matriz? Yo también quiero verlo ¿Qué pasa? P1 era bra Tienen materia, ya se han dado cuenta que el que no va estudiando a esta altura casi Hay dos cursos feroces en la casa y que determinan si una persona es este y aún más feroz es el del próximo semejro ¿Qué pasa al final? Ah, de una es necesaria ¿Y en medio de demostración viste la batista? ¿No puede irla completado? Y después de una clase magistral como esta, vamos de clase Juliadeo y Guadalupe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!